Hola, soy Gloria de Cocinando a mi estilo. Quiero darle las gracias por el apoyo que me han dado y espero me sigan apoyando y no olviden suscribirse a mi canal. Hoy les vamos a hacer unos molotes, espero los preparen y les gusten. Para nuestros molotes vamos a necesitar maseca, chorizo, lechuga, queso, tomates, chiles de árbol, aquí tengo sal y ajos, aquí tengo sal, ajo molido y pimienta y queso. Miren, también vamos a necesitar papas, yo ya las tengo cocidas, ya les voy a apagar, nomás las cocen con sal, ya están listas, las voy a apagar para pelarlas y empezar a preparar. Miren, hoy les voy a preparar la salsa con los tomates asados y chile asado, voy a poner a asar los tomates. Voy a dorar los chiles, para dorar los chiles les puse fuego bajo para que no se quemen. Ahí los vamos a dejar un ratito para que se doren. En lo que aventaja nuestras otras cosas voy a desboronar el queso. Miren, los tomates ya casi están listos, en lo que se terminan de asar vamos a hacer el chorizo con las papas. Le puse poquito aceite para que quede grasositas con las papas. Voy a poner el chorizo para que se fría y ya después le vamos a agregar las papas. Yo para esto le puse un chorizo y medio. Ya ustedes, depende de la cantidad que hagan, es la cantidad que le van a poner. Miren, el chorizo ya se frío un poco, le voy a poner sal, pimienta y ajo molido. Y lo vamos a dejar otro poquito para agregarle las papas. Miren, yo pele las papas y las apachurré para agregárselas al chorizo. Las vamos a apachurrar lo más que se pueda para podérselas poner en nuestra masa. Ya nuestros tomates estuvieron listos, ya los voy a apagar. Y mis papas con el chorizo también, también ya los voy a apagar, que se enfríen, mientras voy a hacer la salsa. Voy a empezar a hacer mi salsa, ya los chiles ya estuvieron listos. Ya le puse el ajo y la sal. Le voy a poner poquita agua para poderlos moler. Miren, ya terminaron de moler los chiles, ahora le voy a agregar los tomates. Ya depende como lo quieran de picoso, así le van a poner de chiles. Yo lo quiero que quede picocito, por eso le puse bastante chilito. Miren, yo ya amasé mi maseca. Traten de amasarla no tan dura, no tan aguada, para que puedan trabajarla. Ya está lista, ahorita les voy a enseñar a hacer un molote. Ya cuando los tengan listos, los vamos a freír. Miren, yo ya tengo mi plástico listo. Ya puse una buena bola de masa para que no me quede tan delgada, para poderlo hacer. Lo apachurran, que no les quede tan delgado, ni tan grueso. Le vamos a poner la papa con el chorizo. En medio. Y le vamos a poner el queso. Con el mismo plástico, doblan la punta para acá. Y doblan la otra punta. Para el otro lado. La agarran con el plástico, y le cierran las puntas de la orilla, para que no se les salga. Miren, ahí va quedando. El otro lado. Tienen que cerrarlo para que no se les salga la comida. Con el mismo plástico lo pueden sellar. Miren, aquí está uno. ¿Vean? Les van a quedar como unos bolillitos. Y este ya está listo. Voy a poner a calentar el aceite, en lo que hago algunos, para ponerlos a freír. Y después les voy a presentar como quedaron. Miren, y aquí tengo unos preparados. Así los preparan y ahorita los voy a freír, para presentarles el platillo como queda. Con cuidado, no se vayan a quemar. Miren, ya las abrí. Vean como quedan de ricas. Mucho queso, con la papa y el chorizo. Ahorita se las voy a preparar. Con la salsa. Y el queso. Estos son los molotes. Trátenlos, quedan muy ricos. Y esto es por hoy todo. Espero los preparen. Y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos. Gracias. No olviden. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden suscribirse a mi canal.